Pero lo interesante para prolongar el máximo posible esa esperanza de vida es que la investigación continúe y me parece lamentablemente que estamos, por lo que deduzco, todavía un poco lejos de conseguir que cuando menos esta enfermedad se cronifique. Sí, estamos lejos porque como toda enfermedad rara, realmente al afectar a menor número de personas es más difícil su estudio. Y luego también porque se ha intentado avanzar en distintas líneas y no es fácil, no es una enfermedad fácil de conocer esta causa. Si bien es verdad que en los últimos años sí que está habiendo un gran interés por parte de investigadores, de las instituciones e incluso de la propia industria en su investigación para encontrar fármacos cada vez más eficaces. Bien, Carlos Línez, presidente de la Asociación de Familiares y Enfermos de Fibrosis Pulmonar Idiopática. Vamos a hablar un poco del contenido de esta campaña que si no estoy equivocado se llama la carta más importante que jamás escribirás, ¿no? ¿De qué se trata esta carta? Sí, sí. La campaña en realidad consta de tres fases, ¿no? Una primera que, digamos, es de concienciación, otra de ánimo, donde estaría situada esta parte de la campaña, y otra de generar un conocimiento, ¿no? Es una campaña, por tanto, que evoluciona. Comenzó con una campaña en Marquesinas, pues representando a un paciente con fibrosis, con mascarilla, y lo que pretendía era concienciar cómo se puede sentir, cómo nos sentimos todos ahora que llevamos la mascarilla con la incomodidad y la falta de respiración, ¿no? Bueno, pues un paciente de fibrosis pulmonar, esta sensación de falta de aire que a veces tenemos es permanente en su vida, ¿no? En cada momento, ¿no? Es constante y progresiva. Sí, sí, es constante y progresiva, y además procuran salir poco de casa, ¿no? Por la situación que estamos viviendo, pero incluso cuando salen tienen que no solo acompañarse de la mascarilla, sino en muchos casos de esas gafas nasales, ¿no? Para poder llevar el oxígeno, ¿no?